Este martes 13 de septiembre se recordó un año más de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Presidido por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, junto con su gabinete y representantes de las Fuerzas Armadas y del Poder Legislativo, el orador oficial en el acto, Flavino Ríos Alvarado, aseguró en su mensaje que en Veracruz se elabora con normalidad y reconoció los problemas que se deben atender. Sin embargo, sabemos que al igual que otros estados del país, tenemos problemas que atender. Nunca hemos negado que la seguridad plantea retos, que solo unidos los tres niveles de gobierno podemos superar esto, particularmente en el sur de nuestro estado. Retos que demandan la participación de todos y que estamos afrontando con el respaldo de las Fuerzas Armadas y de las instituciones federales y estatales de seguridad. Hoy, 13 de septiembre, Veracruz está de pie y trabajando todos los días para salir adelante con la convicción de convertir los retos en oportunidades y procurando siempre el bienestar de nuestro pueblo. Con la participación de las Fuerzas Armadas, que se unieron a los honores a los niños héroes, Ríos Alvarado señaló que el gobernador conduce al estado con firmeza y aseguró. Como hombre de instituciones que soy, estoy convencido que en Veracruz existe gobernabilidad, hay tranquilidad política, hay paz social y hay estado de derecho. Por eso, siempre hemos acatado todas las resoluciones que deriven de los poderes constituidos bajo la máxima cuarista de que la democracia es el destino de la humanidad y la libertad su brazo indestructible. En ocasión de esta fecha tan especial para todos nosotros, el llamado este día es para la concordia y la unidad de todos los veracruzanos, a que promovamos todo aquello que nos une y acerca y que desterremos lo que nos separa y divide. Exhortó a los servidores públicos a conducirse con eficiencia y espíritu de servicio en favor de los veracruzanos y seguir trabajando hasta el último día de la administración. Berta López Aguayo, Más Noticias. Berta López Aguayo